hola a todos cómo están espero que se encuentren muy bien hoy estamos haciendo estamos estamos grabando un blog hoy el 10 de mayo el día de las madres todas las madres citas que la estén pasando muy bien y pues no les grabé cuando fuimos al supermercado a comprar las cosas y mi esposo vino del trabajo y vino a preparar la cena y que nos va a regalar mariano y a unos ricos pescados asados fritos y aquí está el nombrador ahí está el muchacho que me dio el título de ser mamá diga diga feliz día de las madres digo feliz día de las madres a todas y a todas son mojarras empanizadas con el hecha ajo tomillo y laurel no encontramos del empanizador que nosotros usamos este es como una miga de pan de esta marca de bimbo y una miche claro que sí y aquí calentándose el aceite para freír las mojarras el muchacho trabajador hoy yo no voy a trabajar y vamos a poner otro sartén para los camarones yo solamente ando ayudando porque hoy es mi día y hoy no cocino soy tan lleno de mangá el coroner chenita Ay, ¿qué tiene manjares? Ay, ese guapo tiene sueño. ¿Tiene sueño, mi amor? ¿Ah? Mi vida. Mariano ya comió sopita, un yogur. Se ve rico, rico, riquísimo. Salieron algo desarmaditas porque las tapé y el vapor las aguado. ¿Las mojarras? No importa. Y así quedó nuestro almuerzo. Bueno, ya cena. Mojarras, camarones, ensalada, tortillas, agua. Terminamos de cenar. Ahora vamos a recoger todo el mugrero. A lavar trastes. Lástima que los trastes no se pueden lavar solos. Trastar. Y a ordenar todo, a limpiar y posiblemente voy a trapear para que no quede con olor a pescado. Y así quedó de limpio. Trastes limpio, limpio, trastes limpio. Pero yo hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Este... La verdad que... Pues la pasamos muy bien aquí en nuestra casa. Fuimos a comprar pues la cena, lo que ustedes vieron. Permítanme cierro porque este hombrecito dejó la puerta abierta. Y ya está metiéndolo olor a pescado. Ay, estoy cansada. Vean, tengo que lavar esas pachas. Tengo una pacha ahí, tengo una por allá. Que la tenía Marianita, no sé dónde la dejó. Todavía tengo que lavar pachas, servir agua. Pero... Este fue mi 10 de mayo. La verdad pues no me quejo porque estoy bendecida con mi niño, con mi familia. Y pues... Sin nada más que decir, nos vemos la próxima vez con un nuevo video. Bye, bye.